Vamos a escuchar la palabra de Eduardo Castelo, Intendente, hablando sobre el relevamiento habitacional que se está por desarrollar en la ciudad. Escuchamos algunos detalles de este programa lanzado en la jornada. Fundamentalmente la necesidad de que contemos con la información de todos los vecinos que tienen algún tipo de requerimiento habitacional en la ciudad de Villamaría y que tienen tres años de ya antecedentes de formar parte con domicilio en Villamaría, es decir, tres años que ya son ciudadanos villamarienses, pero que tienen algún tipo de requerimiento de materia habitacional, puede ser de necesidad de ampliar su vivienda, de necesidad de tener un terreno y necesitar materiales, necesidad de alquilar y a veces no tener la garantía para hacerlo. Esto, como dijo recién el presidente del Instituto de Vivienda, es un trabajo articulado que se ha hecho con todas las áreas del municipio y que en 45 días, a través de las páginas de la municipalidad, a través del QR que va a estar a disposición en los CAPS, en los consejos barriales, en los centros vecinales, en los centros y jardines maternales, en todas las dependencias municipales, el vecino responde ante la necesidad habitacional a este requerimiento y esto nos va a permitir que desde el sector privado, desde el sector público, desde el sector cooperativo, se le pueda comenzar a establecer las políticas de vivienda que necesita para resolver su requerimiento. Como lo dijo el presidente del Instituto, con llenado de 5 campos, que vamos a estar en el Festival de Peña, en el Recorrido Peñero, en todo lo que hace a las instituciones de la ciudad, para que el vecino que tiene algún tipo de necesidades habitacionales, podamos darle respuesta con la provincia, hay barrios que de pronto tienen su propiedad, pero no tienen la escritura. Bueno, también forman parte de este relevamiento que se quiere hacer. O vecinos que dicen, bueno, yo quiero ampliar el baño, o quiero ampliar de pronto una vivienda, un dormitorio, y formar parte de los programas que la provincia tiene para estas ampliaciones. O de pronto quiero llevar adelante la construcción de mi casa, tengo el terreno, pero no tengo materiales. Bueno, de esa manera nosotros vamos a poder orientar la respuesta que va a tener el vecino a partir de que hagamos este relevamiento habitacional. Ha sido una demanda inclusive durante la campaña, y te diría que ha sido también algo que se han comprometido todos los candidatos de todos los partidos. Es decir, saber cuál es verdaderamente el requerimiento que tiene la población, por eso queremos darle prioridad a la gente que ya vive hace 3 años, o que tiene domicilio hace 3 años para atrás, digamos, los que hace 4 o 5 años. Muchas veces se ha hablado, bueno, hay una necesidad de 4 o 5 mil viviendas en Villa María, pero no se tiene información cierta. Bueno, este es el relevamiento previo para que sepamos qué tipo de características de requerimiento tiene el vecino, porque a lo mejor lo que necesita es un baño para ampliar y contener su grupo familiar, o necesita una habitación más, o de pronto necesita que no tiene el terreno, pero sí tiene la posibilidad de construir su vivienda porque es constructor o porque es albañil, y a lo mejor necesita un lote. Bueno, a lo mejor a partir de ahí con las cooperativas que tenemos en Villa María, con las políticas de terreno que tiene el municipio, podemos avanzar en darle la respuesta y para que el vecino pueda ir pagando una cuota para que de esa manera tenga la respuesta a esa necesidad habitacional.